Facultad de Ecología, Programa Ecología Urbana ¿Qué es la ecología urbana? La ecología urbana o urbogeoecología estudia la relación y la interacción entre el entorno urbano y el entorno natural. Esto es relevante e importante de estudiar porque el 1% de la superficie terrestre habitable está ocupado por las urbes, 50% de la población del planeta se concentra en las urbes y 70% de la población del planeta para el año 2050 se espera vivirá en las urbes. En la actualidad hay problemas en las grandes ciudades que deben abordarse, cargas excesivas en la litósfera y el paisaje, contaminación atmosférica, problemas de suministro de agua y generación y reciclaje de residuos sólidos urbanos. Por lo tanto, el objetivo del programa es capacitar a profesionales que puedan resolver los problemas ambientales de las ciudades y desarrollarlas con miras a una ciudad ecológica, donde el entorno natural esté en equilibrio con el entorno urbanizado. La duración del programa es de dos años y consta de 120 créditos académicos. Las disciplinas del programa son Tecnologías informáticas y métodos estadísticos en ecología y ordenación del medio ambiente, desarrollo sostenible y problemas medioambientales contemporáneos, problemas filosóficos de las ciencias naturales, reglamentación ambiental, lengua extranjera profesional, flora y fauna de la ciudad, tecnologías de la información y teledetección en la ecología urbana, desarrollo sostenible de los territorios urbanos. El programa comprende prácticas en el Instituto de Geocología de la Academia Rusa de Ciencias, el Instituto de Geografía de la Academia Rusa de Ciencias, el Instituto de Oceanología de la Academia Rusa de Ciencias, el Centro de Estudios Marinos de la Universidad Estatal de Moscú, la Estación Biológica Biolomorskaya, el Departamento de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente de la Ciudad de Moscú y otras instituciones. Puedes desarrollar tu carrera en el sector productivo, en el sector de vivienda y servicios públicos, en organizaciones científicas, de consultoría y de proyectos, y en órganos de gobierno municipales y regionales. ¿Qué pueden hacer los especialistas del programa? Estarán capacitados para llevar a cabo investigaciones de campo y de laboratorio, verificar la sostenibilidad de empresas, realizar peritajes ambientales, desarrollar planes de optimización de recursos, mejorar la eficiencia de los sistemas de gestión de residuos, realizar funciones de control en subcontrataciones, y por supuesto, hacer todo lo que ayude para lograr el equilibrio ecológico entre el entorno natural y el entorno urbano. Para el proceso de admisión, es necesario aprobar el examen multidisciplinario general en idioma ruso y obtener al menos 30 puntos sobre 100 para estudiar por contrato. Los documentos pueden entregarse vía electrónica y hay 17 plazas de beca en la Facultad de Ecología. Para más información, consulta el sitio admission.rudem.ru. Te esperamos el próximo año académico.